Llegamos, acá es... ¿Quién es usted, señor? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te llamó Héctor para hacer de nuevo el día que me quieras luego de 30 años? Bueno, le dio risa. ¿Quién quiere que te diga? Yo le dije, ¿tú estás loco? Y él le dijo, no, 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 en serio. Yo le dije, bueno, pero no va a ser Gardel que se imaginó José Ignacio. Va a ser Gardel más o menos de verdad, que llegó con 55 palantes. Y él le dijo, no, vale, ten por él. O sea, tú eres Gardel. Tú sabes la capacidad de venta que tiene Héctor. Él es un buen vendedor. Y entonces, y a mí que me era fácil comprar la idea, porque te podrás imaginar si no me provocaba ser el personaje que... O uno de los personajes que más he querido y que me han regalado cosas. Digamos que en el teatro el personaje que más me ha regalado cosas. Y entonces, bueno, yo tenía para esa propuesta el sí muy fácil, la flor de piel. Y nada, le dije que sí, estábamos ahí arriba en el teatro, por cierto. Habíamos venido a una reunión con Capriles, por cierto, a conversar un rato. Y entonces yo lo propuso, lo pensé abajo, después de cuando salí le dije, ¿La cosa es en serio? Sí, 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 dos semanas, cuatro o ocho funciones. Y le dije, bueno, perfecto. Déjame llamar a la persona con quien estoy trabajando, a ver cuándo vamos a bajar la jaula. Y entonces llamé y me dijeron, no, nos bajamos a final de mes, de junio. Entonces yo le dije, no, no, no hay problema, vamos a hacerlo. Pero la primera impresión no fue fácil. Fue... Yo tenía, qué sé yo, desde el 91 no lo hacía. Y lo había estrenado en el 79. Entonces... O sea, pues, tenían unos códigos. Y realmente no respondían a los códigos que yo tenía en la cabeza. Sin embargo, ha sido afortunado. Mi relación con el público ha sido maravillosa. Mi reencuentro con el personaje más hermoso todavía. Y creo que estamos haciendo una temporada muy, muy especial.